Ya no tienes derecho a pedir perdón Le mueves el suelo a mi corazón Y tú te diviertes con mi dolor Ya había logrado dejarte ir Perdiste poder y olvidé sentir No sé por qué diablos estás aquí Ya maldigo tu nombre y tus besos Tu voz y tus labios perversos Me enseñaste a odiar cuando te perdí Ya tu tiempo se ha ido y ya es tarde Hoy vuelo en un cielo que arde Quiero aterrizar pero ya no en ti Ya tenía mis tormentas en calma Mi alma otra vez se desordenó No incendies lo poco que me quedó Ya maldigo tu nombre y tus besos Tu voz y tus labios perversos Me enseñaste a odiar cuando te perdí Ya tu tiempo se ha ido y ya es tarde Hoy vuelo en un cielo que arde Quiero aterrizar pero ya no en ti Quieres romperlo que el tiempo ya había reparado Abres un puente que lleva al pasado Eres experto en perdido Eres experto en perdí demasiado Ya maldigo tu nombre y tus besos Tu voz y tus labios perversos Me enseñaste a odiar cuando te perdí Me enseñaste a odiar cuando te perdí Ya tu tiempo se ha ido y ya es tarde Hoy vuelo en un cielo que arde Quiero aterrizar pero ya no en ti Ya no tienes derecho a pedir perdón Le mueves el suelo a mi corazón Y tú te diviertes con mi dolor Y tú te diviertes con mi dolor